Bien, vámonos hasta Tijuana ahora, Zahid Betanzos, también hay información de carácter policíaco. Cuéntanos qué ha sucedido, Zahid, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Comentarte que nos encontramos aquí en el fraccionamiento El Lago, en la avenida Grandes Lagos, donde hace aproximadamente unos 40 minutos fue asesinado un agente de la Policía Ministerial, de la Fiscalía General del Estado, identificado como Heriberto Moreno Vega, de aproximadamente 40 años de edad. De acuerdo al reporte que hay en estos momentos de las autoridades, él se encontraba fuera de un domicilio, precisamente aquí, en donde llegó alguien y lo atacó de manera directa con múltiples disparos de arma de fuego, lamentablemente perdió la vida. Te quiero comentar que este agente, Heriberto Moreno Vega, él, bueno, actualmente no estaba laborando, él gozaba, podríamos decirlo, de una incapacidad indefinida por enfermedad, y también lo que nos comentan algunos de sus compañeros es que él había regresado hace apenas unos ocho años a esta Fiscalía General del Estado porque estuvo suspendido debido a que estaba bajo investigación por presuntamente cometer un acto de corrupción. También te quiero comentar un dato que nos acaban de dar aquí en donde nos encontramos sobre este asesinato, y es que justo enfrente del domicilio donde lo privaron de la vida, hace aproximadamente unos 10 o 12 años, había una persona secuestrada. No sabemos si él iba a ingresar a este domicilio, si llegó ahí a ver a alguien, si es donde vivía, y bueno, y también si fue investigado en su momento también por esa privación ilegal de la libertad. Aquí, repito, en donde nos encontramos, en el fraccionamiento El Lago, en la avenida Grandes Lagos, y es, repito, donde ocurrió este domicilio de este agente ministerial, Heriberto Moreno Vega. Repito, hace varios años encontraron en ese domicilio al interior a una persona que estaba secuestrada, hubo personas detenidas en aquel entonces, y bueno, no sabemos si ahí iba a tener un encuentro, si él vivía ahí en ese domicilio actualmente, pero fue afuera de ese inmueble, en donde lo asesinaron hace unos 40 minutos a este elemento de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado. Repito, un elemento que se encontraba fuera de servicio, estaba incapacitado, y según también incluso lo que nos comentaban algunos de sus compañeros, es que muy pronto iba ya a solicitar, o ya le iban a dar su... vaya, iba a dejar de estar en servicio, iba a ser jubilado. Bien, Saidi, es que nuevamente suceden este tipo de ataques, cada vez parecen más recurrentes hacia las fuerzas del orden en esta parte del país. Así es, y sobre todo, déjame decirte también, Enrique, como bien comenta, pues bueno, lamentablemente en Baja California, este es el sexto agente asesinado. Hace apenas tres semanas dábamos cuenta de una oficial de la... una comandante de la Policía Municipal de Tecate, que también fue asesinada muy cerca de aquí, en Tijuana, y pues bueno, hoy lamentablemente este agente ministerial de la ciudad de Tijuana que fue asesinado. Muy bien, Saidi, gracias por la información y por supuesto quedamos pendientes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, hasta luego. ¡Gracias!